¿Cuánto falta para el fin del mundo? El reloj del apocalipsis anuncia la hora El simbólico reloj indica cuán cerca estamos de la catástrofe y busca concientizar a la sociedad sobre el peligro del armamento nuclear. El Boletín de Científicos Atómicos, de la Universidad de Chicago, ha anunciado este jueves cuánto se ha modificado la hora del denominado reloj del apocalipsis para 2018. Las manecillas del artilugio simbólico, ideado para mantener conciencia global sobre el peligro del armamento nuclear, ahora marcan las 23.58. El reloj del apocalipsis fue concebido en 1947 por la artista Martin Langsdorf, esposa del físico Alexander Langsdorf, y se originó con la intención de representar el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad. Aquel año eran las 23.50 y aún faltaban 10 minutos para la medianoche, que simboliza la hora de la catástrofe nuclear. El año pasado el reloj marcó las 23.57 2.30, con lo cual el mundo estaba a 2,5 minutos de su fin. En el siguiente gráfico se puede ver el computo histórico de las modificaciones de la hora, en 2017, ni el Acuerdo de París ni otras medidas internacionales orientadas a frenar el cambio climático lograron retrasar el reloj. Muy al contrario, la hora avanzó medio minuto hacia la medianoche, debido a que, como reconocen los propios responsables del boletín, el peligro, de una catástrofe global, es aún mayor y la necesidad de hacer algo es más urgente. Pese a que la medianoche está muy cerca, se puede detener o retrasar las manecillas del fatídico reloj. También llamado reloj del juicio final, del inglés, 2 Die Block, se trata un reflejo de la historia reciente del planeta, en términos de concordia o discordia internacional, de tensión entre las potencias, y de calidad medioambiental. El movimiento de sus manecillas literalmente está en nuestras manos. Gracias por visitar mi canal, déjanos tu comentario y comparte el vídeo.